Buenas pailleros, en el vídeo de hoy os vamos a hablar de esta serie de términos, de palabras creados por grandes mentes pensantes para pintar nuestra situación de miseria un poquito más de color. Para que si tienes 30 tacos, vives con tus padres, no te sale trabajo ni a tiros, pues no te consideres un fracasado, sino que tu vida, tu existencia vacía, se vea un poquito más rosa. Es algo común y parte de nuestro día a día el uso de estos sufrimismos por políticos, por las grandes compañías, para vendernos motos y medidas que, dichas de forma cruda y sin vaselina, pues nos darían bastante por culo. Para que no vaya todo suavecito y lubricado. Porque ya sabéis, amigos, existe la verdad y la verdad, los que seáis de mi generación, yo tengo 23 añitos, ¿os sabéis? Nos habríamos... Por favor, seguidad. Nos hemos acostumbrado a ciertos términos que empezaron a introducirse y a normalizarse durante la crisis pasada. No es lo mismo decir abaratamiento del despido que flexibilidad laboral. Tampoco es lo mismo decir recortes que decir ajustes. Yo no sé vosotros, pero esto es otra cosa. Yo ya tengo el ojete ahí a punto de caramelo. Como una farola, ¿eh? Una farola. La entra fácil. Tampoco es lo mismo decir trabajador, que es una palabra que ya tiene cierta carga de conciencia, de orgullo, de clase, que decir colaborador. Una palabra, pues, que fomenta más individualismo, te coloca como en una especie de plano de igualdad con la empresa. A pesar de que yo, pues, ni tengo acciones de esa empresa, ni cobro dividendos, ni nada. Yo solo voy, hago mi puto trabajo y me vuelvo a mi casa. O si esto no fuera suficiente para que ya tuviéramos el ojete bien dilatado, llega a nuestro término favorito. Que no podía ser otro que emprendedor. Esta palabra ha sufrido una auténtica digievolución con los años. Empezamos por autónomo, que... Luego de autónomo pasó a emprendedor. De emprendedor a freelance y de freelance a entrepre... Entrepre... ¿Andrés, por favor? Entrepreneur. Entrepreneur. Mentirado tiburado a mí. Encuraçado, me veo pasión. Encuraçado. Tú me partiste el corazón. Emprendedor, en su definición más neutra, pues, sería la persona que identifica una oportunidad y organiza sus recursos para aprovecharla. El problema cual es que, en la crisis de 2008, con España en unos niveles de paro del 23%, pues, se empieza a romantizar esta figura del búscate la vida, crisis significa oportunidad, persigue tus sueños, los autónomos son el motor de la economía... Y mi favorito, sal de tu zona de confort. Yo imaginemos, estoy en una situación de que llevo 6 meses en paro, he tenido que volver a casa de mis padres, no encuentro curro ni a tiros, y estoy prácticamente teniendo que echar agua en el gel de ducha para que dure más, y me llega un personaje de estos, y me dice, pues, tío, emprende, sal de tu zona de confort. Yo le digo, voy a emprender, voy a emprender, dame eso, voy a emprender, la voy a emprender a palos contigo, te voy a sacar de la zona de confort, pero a barazos. ¡Qué violento! Pero si ya esto nos tocaba a los cojones, pues, lleva años en los que está surgiendo una subclase, un subgénero de eufemismos todavía más insultantes, que prácticamente te ponen la miseria como algo deseable, apetecible, colorido. Un poquito de miseria igual no está tan mal. A continuación, Andrés y Cristian nos van a presentar estos términos. Bueno, desde luego, pailleros, vamos a introducir nada más y nada menos que siete términos, siete palabras, siete majaderías, de esas que dan vergüenza ajena, y en la medida que vamos a llegar al séptimo, parece que la cantidad de estupefacientes que se han metido esos gerentes de consejos de administración, parece que... Es consistente. Chaval, tú, tú, sí, tú, tú, ¿qué haces si no te estás suscribiendo al canal, eh? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué más te botones? Ese botón de suscribir, que yo lo vea, eh. Suscríbete, que nos ayudas mucho. Que yo lo vea, ahí al botón no me seas. Primer término. Co-living. ¿Qué es el co-living, amigos? Básicamente, el co-living es compartir piso. Pero, ¿qué ocurre aquí? Cuando tienes 20 años, cuando eres estudiante, pues no pasa nada compartir piso. Es prácticamente normal. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando ya tienes 30, 35, 40? Que ya queda un poco ridículo, ¿no? Ya no te hace tanta gracia que la cocina te la dejen hecho un cristo, que te dejen el frenazo en el baño ya a cierta edad. Te estás planteando tener una familia, ¿no? Se supone que tendrías que tener un trabajo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que tal y como está la coyuntura general, resulta que no puedes pagar el alquiler, pagar todas las facturas, sin tener que compartir piso con gentuza. Por eso la necesidad esta de estos tiburones del mercado, ¿no? Para utilizar esos palabras y términos para que parezca guay, para que parezca que estás con tus colegas en el salón jugando a la PlayStation y vais a vivir estupendas aventuras con todos. ¿Estás aburrido en tu casa con tu trabajo estable y tu familia? No te preocupes, tenemos co-living para ti, amigos. Por favor, vamos a darle esa play, chicos. Venga, chicos, esa PlayStation, ¿nadie me sigue, chicos? La cara de mierda en realidad que se te queda cuando escuchas a una persona que te trata de maquillar la realidad de esa manera. Número 2, Trentineyer. Trentineyer básicamente viene de 30 años y de teenagers, es decir, adolescentes. ¿Qué somos los Trentineyer? Porque yo ya soy un Trentineyer. Somos personas que estamos en la treintena o empezamos la treintena y que todavía no puedes tener tu casa propia, tus hijos, no puedes montar o formar una familia. Entonces, ¿cómo se vende esto? Mira, os voy a decir, el mundo, el diario, el mundo. Lo vendí así. Fuimos felices y creyéndonos indestructibles y que llegados a los treinta tendríamos un trabajo estable, una pareja para toda la vida y un piso en alquiler con posibilidad de compra. Sin embargo, y a pesar de la crisis, de la incertidumbre y los convencionalismos, supimos reinventarnos y encontrar lo bueno... Es que es increíble. Y encontrar lo bueno y lo mejor de no seguir con las normas establecidas. O sea, no tener capacidad de comprarte una casa, de tener una familia, de montar tal, es no seguir con las normas establecidas. Y además, lo hicimos sin perder nunca la sonrisa. O sea, que encima nos estamos descojonando todo el tiempo. Me descojono de mi situación de mierda. Aprendimos a vivir el momento, a compartir los dramas y a ir tirando poco a poco. Que lo mucho a veces se hace bola. O sea, lo mucho que son tener unas condiciones dignas para asentarte, para montar una familia y tal, pues mucho se hace bola. Entonces, hay que reinventarse, hay que afrontar las... Decía a capear la crisis, ¿eh? A capear la crisis como si fuese... Utilitar ese término, ¿no? Es que en plan de... Que venga otra crisis, que venga otra crisis que... La recibo a puerta gallola, así que mira. A pecho descubierto. A pecho descubierto. Mira, me rompo la camiseta, tío. Número 3. Mini Jones. Este término profe de Alemania y se introdujo la crisis pasada en España. Lo justo, qué raro, ¿no? Cuando empezaban a escasear los trabajos de verdad, los trabajos de 40 horas semanales, creo que quedaba muy mal llamarlos trabajos de mierda y prefirieron decirle mini trabajos. Podríamos decir que son como un trabajo de mierda, pero con una mierda más chiquita y evidentemente más mona y con hojitos así, tic, 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 que es muy mono. Oye, qué trabajo de mierda más mono. 15 horas semanales que no me dan para llegar a final de mes, oh, qué guay. Queda mini, queda pequeño, queda maravilloso. Corta, ¿eh? Número 4. Job sharing. Que, bueno, básicamente literalmente es como compartir trabajo, ¿no? ¿Qué viene a significar esto? Pues que donde había antes un trabajo de, qué sé yo, 40 horas semanales, que lo cubría una persona que tenía su salario digno, pues ahora ese mismo trabajo lo cubren dos personas. Que básicamente es repartir el trabajo, el salario también, lógicamente. Y encima estás colaborando con tu colaborador. Exacto, estás colaborando con tu colaborador, que es el otro compañero que está haciendo job sharing contigo y, bueno, la hostia es la mentalidad de tiburado. Número 5. Ryder. Vamos a imaginar una historieta de amor, ¿no? Aquí está un entrepreneur, un freelancer, un emprendedor, como lo queráis llamar, ¿no? De pronto este se vuelve un poco cariñoso, ¿no? Y se encuentra un repartidor por la calle. Y de pronto el repartidor y el entrepreneur nace, oh, empieza el frote y el frote. Y se genera una abominación de la naturaleza, un engendro, un... Un bogrol. Un bogrol, ¿qué coño es un bogrol? Es la mezcla de bodoque, ogro y troll. O sea, creo que está muy bien definido un puto bogrol, que es un repartidor, que es entrepreneur, que vive su vida patrullando las calles de la ciudad con su bicicleta, mirando a ver quién controla, quién es el sheriff de esta ciudad. Ni Dios le chista en sus calles. Y encima nuestro héroe de la ciudad, nuestro ranger, nuestro rider, encima tiene que rendir pleitesía a una aplicación, que he dicho de otra manera, es el jefe del futuro, es intangible, es como Dios, es... A través de la aplicación. Aplicación, aplicación, aplicación. No, mira. La aplicación es la excusa para decir que no tienes jefes. Evidentemente, detrás de la aplicación hay consejo de administración, hay empresa, pero claro, como es una aplicación... ¡Ah! 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 Yo no lo hago nada... ¡Ah! Número 6. Workation. Se podría traducir al castellano como travacaciones. Voy a leeros uno de esos maravillosos artículos del país donde te lo vendían así. Se reúnen en un sitio especial, fuera de su lugar habitual de trabajo hábitat y en un entorno aislado y de inmersión en la naturaleza. Se trata de una modalidad de retiro híbrida, es decir, unas vacaciones que no son vacaciones. Híbrida. En parte laboral, en parte vital, ¿qué cojones es eso? En parte de entrenamiento formativo, en parte de oficio. Así, sus participantes se concentran con la ayuda de facilitadores entrenadores, es decir, un tío de la empresa que te está controlando, básicamente. En explorar y descubrir nuevas vías para integrar mejor sus distintos niveles de conexión con sus respectivos propósitos profesionales y de sentido de su vida. Es como una reinvención de las vacaciones, ¿no? Pues antes la gente tenía sus 30 días de vacaciones y los invertía en lo que les salía de los cojones. Ahora no, ahora tienes que hacer lo que te diga la empresa, porque, bueno, pues es retiro espiritual en no sé dónde y seguir trabajando. Espiritual mis cojones. Número 7, y definitivo diría yo, friganismo. Este movimiento no está de acuerdo con la extrema importancia del dinero en la sociedad actual, por lo que prefieren limitar al mínimo su consumo y su participación en la economía. La práctica más habitual es no gastar dinero en la alimentación innecesaria. Dicho de otra manera, buscar comida en la basura. Si puedes ser vegana mejor porque le da un toque de ecología extra y estás defendiendo el planeta, amigo. Y estás protegiéndote del consumismo y el capitalismo más exacerbado porque eres un superhéroe y vas a cambiar el mundo. Yo me imagino los de los consejos estos que se dedican a inventar edad patrañas, majaderías, charlatanerías, ¿no? A que no hay cojones a hacer una moda de las personas que buscan en la basura. ¡Que no! ¡Friganismo! ¡Aleluya! Es como si de pronto nos inventásemos un término que, por ejemplo, yo qué sé. ¡Hangering! La nueva moda de que las personas tratan de pasar hambre intencionadamente para no contaminar el planeta. Es maravilloso. Es una top moda entre los influencers de la época. No sé por qué me recuerda a todo esto, a lo de Podemos de ahora de los lunes sin carne, tío. Esa es otra. Tiene todo un rollo. Los lunes sin carne. Nada que no hay trabuco aquí de donde... Entonces, después de exponernos a toda esta sarta de filipolleces, ¿de dónde viene toda esta charlatanería? Pues hay que irse al mundo de la bolsa, de la consultoría, del mundo financiero, del mundo del consumo de estupefacientes en general. El consumo de cocaína profunda, ¿eh? De cargantes industriales. Que te venden las condiciones laborables de esclavitud, de estar pendiente del trabajo todo el día, como algo prestigioso por trabajar en estos sectores, por ir con traje a currar. Y para camuflar esto, pues, se inventan una serie de palabras que tienen sentido dentro de su secta de drogodependientes, pero a los que somos ajenos, nos da una vergüenza ajena tremenda. Esta vergüenza ajena nos la produce, pues, porque es algo totalmente ajeno a nuestra realidad. Y si alguno de los que estáis viendo este vídeo, pues, os habéis tragado toda esta palabrería, primero, nuestro más sentido pésame, y segundo, no os rindáis. El futuro pertenece a los que creen en la belleza de los sueños. Y para los demás, los que tenéis un mínimo de criterio, pues, ¿cómo impedimos que nos manipulen con estas cosas? Porque ya veis, están usando anglicismo, porque al ser términos en otro idioma, al que no estamos tan acostumbrados, pues, se nos presentan como algo abstracto, algo tolerante, cosmopolita, moderno... Con lo cual, al oírlos, no te pones en alerta. Para, al fin y al cabo, vendernos una mierda perfumada. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Pues, pensando racionalmente con la cabeza. Pues, entender que somos trabajadores, que vivimos en una sociedad, no somos individuos aislados, y que la gran mayoría, pues, tenemos unos problemas muy parecidos. Y lo suyo sería organizarse todos para intentar solucionarlos. Que si el jefe te dice que va a haber un ajuste de empleo en la empresa, que te vas a ver abocado al co-living, al friganismo, pues, tienes dos opciones. O actuar como un individuo, es decir, asumir este discurso, y decir, bueno, podría ser peor. Encuentro una coliflor en el contenedor de abajo de casa. O organizarte con los compañeros del curro en un sindicato e intentar, pues, poner freno a estos abusos. Bueno, payeros, esperamos que os haya gustado el vídeo. Dejadnos en los comentarios, pues, más términos de estos que os conozcáis, porque da para una segunda y una tercera parte. Seguramente peor que esta. Peor y más humillante todavía. Dale like, suscribíos, compartid el vídeo con vuestros colívers. Payeros, son tiempos difíciles y es un placer teneros al lado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos, jefe de equipo! ¡Vamos, jefe de equipo!